Señor Jesús, gracias por tus maravillas, por todo lo que tú nos das. Cómo no agradecerte si cada día me manifiestas tu amor y misericordia. Hoy nos unimos a tu oración, Padre, pidiendo la unidad para nuestras familias, para nuestros grupos, movimientos, comunidades, para nuestras parroquias y diócesis, para la iglesia entera, para el mundo. Que seamos uno, como tú y el Padre son uno. Enséñanos a vivir como verdaderos hermanos, con conciencia de que pertenecemos a una misma familia. Jesús, ayúdanos a enfrentar las tentaciones del mundo. No es fácil la misión que nos dejaste. Estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Pero sabemos que no es imposible. Con tu gracia podemos vencer todo aquello que nos arrastra al pecado. Con tu ayuda podemos vencer las seducciones del mundo. En un mundo lleno de ruido, de prisa, de incomunicación, cuesta hacer espacio al silencio, al sosiego, a la oración. Señor, ayúdanos a estar en el mundo, sin miedo a mancharnos o a equivocarnos, sin contagiarnos de sus miserias. Ayúdanos a esforzarnos en el estudio, en el trabajo, sin buscar únicamente el dinero, con el espíritu solidario. Señor, ayúdanos a estar en el mundo, contagiando el amor y la esperanza que tú nos das, y aprendiendo de todas las personas de buena voluntad. Amén. Oh Madre mía, Santa Madre, Maguí, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás, como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables, y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás, y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí, y ha cargado con nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén.